Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en nuestro campo de cultivo y nos encontramos en temporada de cosecha de nance y a primera hora de la mañana estamos recogiendo estos ricos frutos con un rico sabor y un delicioso aroma así que lo llevaremos a casa para preparar unos ricos y deliciosos heladitos me gustaría me dejaras en los comentarios cómo conoces tú esta fruta y cómo la preparas para su consumo así que estos arbolitos los tenemos que tener directos al sol para que cuajen los frutos también les compartiré los fertilizantes orgánicos que tenemos que usar para que los arbolitos peguen todas las florecitas así que ya les compartiré el procedimiento cómo tenemos que cuidar nuestros arbolitos pero ahora vamos a recoger esta deliciosa fruta toda esta frutita que se ve de color amarillo ya está madura así que la vamos a llevar a casa también podemos consumirla así como la ven por acá siempre y cuando vamos a lavar vamos a lavar con agua los frutos de esta manera amigos y también lo podemos comer así estas frutas que ya están bien amarillitas tienen un rico sabor lo podemos comer así así amigos es bien rico así que les voy a mostrar por acá el arbolito cómo está de frutos verdes y esperando a que sigan caendo por acá cuando ya están maduritos y los vamos a recoger para llevarlos a casa ya que son bien ricos y también lo podemos preparar de muchas maneras para su consumo por acá tenemos nuestro arbolito miren cómo está de enances verdes bien sazones esperando que maduren y caigan por acá y de igual manera los vamos a seguir los vamos a seguir recogiendo para poderlos llevar a casa y poderlos consumir por acá tenemos cantidad de enances maduros ya están listos para recogerlos y llevarlos a casa y poderlos consumir de muchas maneras podemos hacer heladitos también podemos hacer fresco con estos frescos naturales son buenos por acá les voy a enseñar amigos siempre les recomiendo que los árboles frutales cuando están en floración o en fruto hay que echarle ceniza de leña de esta manera le podemos agregar a nuestro arbolito para que sigan cuajando todos estos frutos y caigan por acá maduritos y luego los vamos a venir a recoger me gustaría me dejaras en los comentarios como conoces tú esta fruta y si alguna vez la has comido y que nombre le das en el país donde resides me gustaría para que pudiéramos conversar y compartir y conocer más sobre esta fruta muy rica espero te hayas quedado hasta el final del video y de igual manera siempre invitándote a que me dejes un buen like a que compartas con tus amigos con tus familiares y con que nombre conoces esta fruta me gustaría me dejaras en los comentarios y si por primera vez ves nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dice suscribirse es totalmente gratis y de igual manera siempre invitándote a que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un próximo video sean notificados así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!